Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios La creación temblará al oír tu voz Desciende hoy con fuego Dios 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 huyan ante ti Avivame y dame fortaleza para seguir Solo en ti yo soy libre y este mundo crece Mi Dios no está muerto El vivo está El venció la muerte Vive para siempre Dios no está muerto El vivo está El venció la muerte Vive para siempre El vive El vive para siempre El vive El vive Desciende hoy Con fuego Dios La creación temblará Al oír tu voz Desciende hoy Con fuego Dios La creación temblará Al oír tu voz Desciende hoy Con fuego Dios La creación La creación temblará El venció la muerte El vive 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 El vive